Sí, bueno, nos toca informar nuevamente que en la víspera, en horas de la tarde, pasadas las 18.50 horas aproximadamente, se tomó conocimiento de un siniestro vial suscitado en Ruta Nacional 12, kilómetro 1478, donde por cuestiones que todavía son materia de investigación, dos vehículos, uno de ellos un Volkswagen Gol, oriundo de la ciudad del Dorado, y un vehículo, un Renault 9, oriundo acá de esta localidad, colisionan de forma frontal. A raíz de este hecho, bueno, los ocupantes de ambos vehículos debieron ser asistidos y trasladados al hospital de área de la ciudad de Puerto Rico, donde recibieron atención médica y resultaron con lesiones de carácter leve. ¿El tránsito se vio interrumpido? Se vio interrumpido por unos minutos hasta que se logró organizar y utilizar vías alternas para el desarrollo del tránsito. ¿Con respecto a los test de alcoholemia que se realizan en estos casos? Bueno, ambos conductores fueron sometidos a los test correspondientes y arrojaron resultados negativos. Por otro lado, ¿también se registró un hecho de incendio o principio de incendio? Sí, fue un principio de incendio, bueno, un minuto después de este siniestro vial, bueno, a horas, 20 horas aproximadamente, en el barrio Balneario, en una vivienda, un domicilio familiar, por cuestiones que está sujeto a investigación por parte del personal de bomberos. Bueno, se registró un principio de foco ignio donde dos personas menores de edad de sexo femenino resultaron con quemaduras, quemaduras de carácter leve en sus miembros inferiores y superiores. Gracias. 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 Gracias.